La construcción del Mercado 24 de Mayo en Otavalo sigue provocando polémica. Ahora es un grupo de concejales de oposición los que mostraron su preocupación surgida luego de obtener información del constructor del proyecto, señala Marcia Sánchez de Pachacuti. A él se le hizo algunos cuestionamientos y entre estos era cuántos puestos están en la construcción del Mercado. Son 34.000 metros cuadrados de construcción y él nos supo explicar que eran 866 puestos y 360 parqueaderos. Esto encendió la alerta. Ella señala que el catastro que maneja el municipio rebasa esa cantidad. Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos en el catastro municipal, existen 1.600 vendedores y vendedoras catastrados. Sin tomar en cuenta los que llegan los fines de semana desde la zona rural. ¿Dónde iban a ir las pequeñas vendedoras que diariamente bajan o las que vienen el día sábado con sus productos orgánicos? Ella cree que de inicio esto provocará un gran problema social. O sea, la inquietud es, ¿dónde van a quedar el resto de vendedores y vendedoras que están formando parte del mercado de Otavalo? Porque no se puede decir, bueno, se les va a poner en tal sitio, no. Son 866 puestos que existen. Además, se cuestiona si la reubicación permitirá a los comerciantes incrementar sus ventas debido a la gran competencia que existe en la ciudad. Si nosotros sabemos que existen ya cuatro centros comerciales, el Tía, el Aquí, el Santa María y el Mía, que es el único de Otavalo, diría yo. Y que están cubriendo un amplio sector de, diría yo, de compradores. Pero no es lo único. También está en cuestionamiento el costo y el financiamiento de la obra. Nueve millones que se hace de préstamo al BEDE, más nueve millones 960 mil que se hace a que aportamos los otavaleños y otavaleñas en el 2013 y en el 2014. Si tomas en cuenta los cinco millones que ya se puso en el 2012. Sin embargo, para el concejal, el Mercar Bajal, el tema no es complejo. En buena hora, el Banco del Estado va a facilitar ese recurso. Como todo ciudadano, pues si no nos dan en un sitio, tenemos que ir a otro, donde nos puedan prestar las condiciones necesarias para hacer el préstamo. En ese sentido, la tasa de interés está al 8% y esos 9 millones, pues prácticamente se dividen para 10 años. Él cree que quienes se oponen sobredimensionan el tema. Todo mundo va a pensar que el mercado va a valer solo 17 y de ahí no me gasto un centavo más. No es así. Siempre tiene que haber temas de fiscalización. Siempre tenemos los proyectos de un 35% más por adicionales de construcción, problemas que pueden encontrarse en el camino de la construcción. Por eso dice que el mercado debe construirse donde está planificado. Y esperemos ya que empiece la obra. Yo creo que gran parte de la ciudadanía, en vez de estar preocupada del tema de cuánto cuesta el mercado, la ciudadanía está esperanzada más bien cuando empiezan la obra. Y creo que esta es una telenovela que debe acabarse ya. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.